Estamos muy contentos de estar el día de hoy acá en la Municipalidad de Los Pejos. Hemos suscrito un convenio que va en ayuda directa a las familias más carenciadas de la comuna. En este caso, la comuna de Los Pejos tiene aproximadamente 800 familias que pueden beneficiarse con el convenio de Aguandinas de la mano. Este convenio lo que busca es recuperar a los clientes que no han podido pagar sus cuentas y que en 24 cuotas, si se mantienen al día, van a recibir una rebaja completa de su deuda. Lo que buscamos es que los clientes tengan tranquilidad, tengan su servicio de agua potable sin inconveniente. No, un convenio es necesario y contento para Aguandina y contento para los vecinos. Muchos vecinos se ven imposibilitados de pagar una deuda cuantiosa y con esto se les abre el camino y la posibilidad de pagar la deuda o parte de la deuda y después quedar en cero si cumplen religiosamente en las 24 cuotas que se está pactado a este convenio. Para nosotros como Departamento de Desarrollo Social es sumamente importante y gratificante recibir a los vecinos para poder ofrecerles este tipo de ayuda, ya que obviamente contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Esto es un beneficio bastante bueno para uno para poder salir como le digo de las calillas, no asasarse más y estar al día. Eso es lo importante. No, me beneficia harto, sí, creo que es bueno esto que hagan para nuestros vecinos, o sea, para mí que me sirvió para los vecinos, muy bueno, porque yo en este momento no tenía cómo arreglar esta cuenta, pero a veces hay vecinos que tienen cuentas más grandes, a lo mejor están más mal que a mí. Me gusta esto que hace la CARDE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!